Y continuamos con más del capítulo de Café con Aromas de Mujer. En este vemos que Sebastián está totalmente borracho y llega así a la hacienda prácticamente delirando. Eso sí, llega bien acompañado por Patrick que también al parecer está en las mismas condiciones y llega incluso coqueteándole a Marcela. Marcela le pregunta a Sebastián que qué es lo que está pasando con su vida. Este le dice que solo quiere vivir su vida en paz. Marcela le dice que por qué no le demostró un poquito de cariño a Lucía. Que prefirió la soledad y casi el repudio todo por esa mujer, o sea por gaviota. Luego de la nada vemos como Sebastián enloquece y empieza a gritar en la hacienda que dónde están. Empieza a decirle a todos los trabajadores que despierte donde estarán todos despedidos. Incluso la coge contra la cama. Dice que esa cama no es para él, que no tiene con quién dormir. Sebastián enloqueció.